Buenas noches, es complicado, nos deja bastante enseñanza de lo difícil que es los torneos internacionales, que hay que tratar de la brecha que tenemos, tratar de acortarla y tratar de los números físicos también acercarnos. Hay mucha diferencia, también la cuestión de la edad, también una primorio. Sí, sí, pero compitieron bien, compitieron de acuerdo a su parte física importante y creo que el sub-20 va a ser otra cosa con esta experiencia que han pasado estos chicos, ¿no? Lo de Romero, ¿qué te deja yo? Es un marquero, es un marquero de selección, con mucha experiencia y está esperando su oportunidad en la selección, en su equipo y yo creo que cuando él le toque va a quedarse con el puesto o va a luchar el puesto con quien lo ponga, ¿no? ¿Es un marquero de futuro de Perú? Sí, a él como él hay varios, pero este momento, ahorita en el momento le tocó a él y le hizo bien y ahora cuando le toque a otro seguro le harán bien. Yo contento con el desempeño de él, pero hay que trabajar en los mínimos errores para que el futuro sea el arquero que todos queremos, ¿no? Sí, no, que te preguntaba sobre cuánto ayuda este proceso para lo que se viene más adelante. Se va a ver seguro en el próximo sub-20, ahí se va a ver si ayudó o no ayudó, porque usted es a largo plazo. Gracias.